La Federación Nicaragüense de Fútbol, FENIFUT, presentó oficialmente al nuevo director técnico de la selección, el costarricense Henry Duarte. El entrenador, que viene a reemplazar a Enrique Llena, se refirió a varios temas en su primera conferencia de prensa. Porque se trata de hablar de nuestra sangre, se trata de hablar de nuestros colores, se trata de hablar de nuestras familias. Al menos tengo en este momento, considero nicaragüense porque mis apellidos son nicaragüenses. Duarte Molina es un apellido, son de Nicaragua. Mis abuelos son de Nicaragua. Entonces, no me siento ajena a Nicaragua, pero siempre he creído que quien defiende mejor los colores de su país, que la persona que nació en ese sueño. Yo quisiera cerrar los ojos y verme levantando los brazos que ustedes traen, me levanten y me lleven otros, celebrando la selección del Mundial. Pero entonces, como eso no lo vamos a lograr, repito, mi sueño es verme, pero en la realidad sería sumamente duro. Pero entonces, ¿dónde estaría el legado de Ejército Duarte? Llevándolo al Mundial a Nicaragua, en el fútbol que viene floreciendo. Es el fútbol que está ahí. Entonces, por eso vamos a trabajar 24 horas al día. Yo a los futbolistas nunca los he trabajado, los conozco de nombre, los he visto jugar, pero un futbolista, un técnico los conoce cuando lo trabaja, cuando está colegio. Ellos simplemente son posibles elegibles, como todos están. Me encantaría tenerlos en los microciclos para conocerlos, solo que ya conmigo tienen una pequeña mancha, como la tendrían con todo el fútbol en este momento, el fútbol de Nicaragua. Lo veríamos, pero con esa pequeña... Yo le pido a Dios de que no hayan estado ellos involucrados, ellos tienen las puertas abiertas, hasta que tanto no se dé una decisión final o un estudio de FIFA.